Shalom desde Yerushalayim ¿Cuál es la felicidad verdadera la cual nos tenemos que enfocar en la vida? Clase número 3 ¿Quién quiere ser feliz que levante la mano? Rica ¿Qué dijiste? ¿Rica o Rica? No, porque pensé que pensé que quería ser rica No siempre viene junto con la felicidad Hablamos en las últimas dos clases de cuál es la felicidad verdadera y hablamos de qué y ahora tenemos que empezar a relacionar las cosas de que hay Pregunta a nuestros sabios ¿Qué es el Shemen Kick? A lo que responden tres respuestas, ¿Quiénes se las acuerdan? El pájaro El arbolito de Yoná y la semilla de algodón Muy bien Entonces ahora vamos a tratar de empezar a ver o quizás a terminar a empezar cuál es la felicidad verdadera que la persona tiene que esforzarse a llegar Cuando el triunfo de la persona se encuentra fuera de él Y no Es un triunfo que ¿Entienden el movimiento de mi mano? Eso es lo que quiero decir Hay un triunfo que no te pertenece Hay un triunfo que no No es lo tuyo Tranquila No es lo tuyo Voy a dar un ejemplo Hace unos años atrás estaba hablando con una alumna y me dijo que quería estudiar abogacía ¿Es tu caso? ¿Es tu caso? Me dice que quiere estudiar abogacía ¿Por qué quiere estudiar abogacía? Porque el padre es abogado y porque el abuelo es abogado Y ella dice a mí me gusta también Y vos hablando con ella te das cuenta que tiene una personalidad y un carácter que solamente va a sufrir Porque tiene una personalidad determinada para ser abogado Así como que tiene una personalidad para ser médico Así como que Es una personalidad Y yo siento un poco a la gente Solamente va a sufrir Porque tengo poderes Tengo poderes Hay cualidades Cuando vos hablas con la persona y ves lo que le importa en la vida realmente y cómo es realmente y cuáles son sus valores y cuál es su su forma de ser y la sensibilidad que tiene te das cuenta que hay ciertas cosas que la persona no puede va en contra de lo que la persona es ¿Está bien? Me parece fabuloso que haya médicos Basta Es sumamente importante en la vida intentaría siquiera acercarme a un curso de primeros auxilios ¿Por qué? Porque veo una gota de sangre y me desmayo Es fabuloso que una persona se amó él Está perfecto Pero no yo Pero eso se trata de marear tu personalidad sin cambiar que sea una de conseguir tu objetivo Ok, entonces la pregunta es si el objetivo que te pones es un objetivo que responde a lo que es tu personalidad a lo que sos vos No me puedo adaptar a todo ¿Por qué? Porque hay cosas que son contrarias a mi esencia Hay cosas que no puedo hacer Porque lo que soy yo y lo que requiere de mí son cosas opuestas No tengo la obligación de ser Moel No tengo la obligación de ser médico No tengo la obligación de ser abogado No tengo una obligación así Hay cosas que sí tengo que malear mi personalidad porque si yo tengo cualidades malas o cualidades que tengo que trabajar y cambiar tengo que malearlas para llegar a cualidades que sean buenas Pero no tengo la obligación de estudiar o trabajar en algo determinado que va en contra de lo que yo soy Entonces no pregunten al final de la película porque empezó a estudiar abogacía dos, tres años ¿Vos te das cuenta de la persona que más de lo que le gustaba era seguir la tradición familiar? Más de lo que a ella le gusta dedicarse a eso No te dedico ¿No te dedico ¿No te dedico ¿No? No importa no es el tema de esta chica La cosa es que empezó a estudiar dos, tres años después dejó Pero no importa yo sabía La cuestión es que cuando vos pensás en lo que vos querés triunfar en la vida eso tiene que ser coherente con lo que vos sos en tus valores en tu personalidad en cómo te tomás las cosas tiene que ver con lo que vos sos Si no vas a estar todo el tiempo en una contradicción entre lo que haces y lo que sos y cuando estás en la contradicción entre lo que sos y lo que sos entonces simplemente no podés nunca tener una armonía y una felicidad ¿Está claro? No me refiero a mitzvot cuando estás hablando de una mitzvot tenés que forzarte y hacer el cambio que tenés que hacer porque es lo que Dios te obligó o cuando estás hablando de un estudio o de un trabajo entonces ya es distinto entonces la persona tiene que preocuparse y ocuparse de que el triunfo no sea algo exterior a mí sino que sea algo que coincida con lo que yo soy Entonces cuando lo que hago no me llena no llena mi corazón no me da tranquilidad no me da una alegría no me eleva no eleva mi vida entonces es como un aceite que no es absorbido correctamente por la vela ¿De qué estamos hablando nosotros? ¿De cuáles son los aceites que tenemos que utilizar para encender las velas de Shabbat y cuáles no tenemos que utilizar para encender las velas de Shabbat? Ese es el tema de nuestra Gemara Entonces el Rabkut que nos dice el aceite es el triunfo ese triunfo que buscas en la vida tenés que ocuparte que sea un triunfo un aceite que sea absorbido bien por por la aptila por la mecha ¿La mecha quién es? La mecha sos vos La mecha sos vos y cuando vos te vas a dedicar a hacer cosas que no van con vos entonces no vas a no va no va no va cuando vos te dedicas a cosas que son exteriores a vos entonces no sirve pero yo no es exteriores también la la es exteriores o sea no podemos llegar a un cobertura y tener un ambiente ¿ambiente? ambiente ambiente que nos va como a llegar de que no entendi dije que no es bueno hacer algo que es exterior a mí buscar mi alegría en algo que es exterior a mí es una alegría un triunfo una alegría en la vida que no es verdadero ¿qué significa un triunfo exterior a mí? cuando vos a ver compras un auto es algo exterior a vos ¿está bien? porque el auto no sos vos vos no sos el auto no hay mucha hay mucha gente que piensa que es así ¿está bien? hay mucha gente que piensa que porque tiene un auto así guasada hay que respetarla o compra un auto determinado para mírenme ¿está bien? y no entendieron que vos no sos el auto entonces es una herramienta ok, necesitamos auto necesitamos auto perfecto incluso te compraste un auto caro no me importa en el momento que vos pensás que sos el auto o que hay que respetarte por el auto o que hay que mirarte por el auto o que sonreís cuando te ven con no entendiste no entendiste ¿por qué? porque eso no es lo que sos vos lo que sos vos es tu dimensión interior tu dimensión interior ¿de qué está compuesto? está compuesto de el bien que vos haces en la vida está compuesto de tu relación con las personas el respeto que tienes al otro tiene que ver con tu autoconocimiento tiene que ver con tu trabajo espiritual tiene que ver con tu trabajo sobre tus cualidades espirituales eso sos vos ¿está bien? a eso es a lo que me tengo que enfocar entonces ¿tenés que trabajar? sí, tenés que trabajar ¿tenés que ganar dinero? sí, tenés que ganar dinero la pregunta es ¿qué es lo que vos considerás que te conforma vos como persona? ¿cuál es tu triunfo? ¿a qué te dedicas? ¿está bien? no podemos todo el tiempo dedicarnos a hacer lo que nos gusta no todo el tiempo vamos a hacer cosas que exactamente van con nuestra raíz espiritual es verdad pero tenés que buscar la forma que en tu vida esté conectada con una dimensión interior y no conectada con las cosas solamente mundanas exteriores hoy o ayer o antes de ayer no me acuerdo estaba frente a una quita chicos de 15 y de 6 años estaban un poco molestos ahora yo cuando se ponen molestos lo que hago es respirar hondo y espero que se callen y se callen cada vez porque se pasa más rápido respiro hondo ¿por qué? porque cuando vos respirás hondo te conectás con tu interior te conectás con una tranquilidad tuya y entonces el mundo exterior le va a costar mucho más quitarte esa tranquilidad simplemente por el hecho de sentarte a respirar y entonces cuando se callen les agradezco ¿por qué? por ayudarme a mejorarme les agradezco les digo que son para mí un desafío les agradezco por ayudarme a crecer como persona ahora lo hago para hacerme acordar a mí en realidad no tanto por ello sino para hacerme acordar a mí que estamos en este mundo para trabajar sobre nosotros para trabajar sobre nuestras cualidades para trabajar sobre lo que somos entonces si vos apuntás solamente a la parte exterior de la vida en una situación como la que conté recién en una clase así ¿qué hace una persona generalmente? le pones a gritar ¿para qué haces esta? ¿por qué haces la otra? salí de acá anda para acá anda para allá ta 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 si vos lográs estás conectada con tu dimensión más interior entonces podés reaccionar de otra forma ese es nuestro desafío estamos todo el tiempo jugando en estas dos dimensiones todo el tiempo estamos yendo de un lado al otro ayer volví a mi casa ¿no le cuentan a mi esposa? ¿están grabando? ¿paren la grabación? no, no, deja no importa no lo cuento y ya está así me van a pedir que cuentes por eso igual mi esposa no ve mis clases así que no se va a enterar ayer llegué a mi casa a 11 menos cuarto una cosa así de la noche y mi esposa estaba sentada en la cocina me preguntó si quería tomar un té me dije que si ella quiere tomar té yo tomo té también un momento así este como té social té social y hablamos de dos cosas y quiero mostrarles simplemente el cómo se va reflejando en la vida por un lado quiere hablar conmigo de algo tenía que comprar qué sé yo convenía comprar esto o comprar lo otro está bien es una charla común y silvestre y vos te podés quedar en esa dimensión y en definitiva muchísimas parejas en el mundo se quedan en esa dimensión compro esto o no lo compro gasto en esto o no gasto qué hago y es necesario es lo que Maimonides dice lo que es necesario entonces bueno hay que hablar de eso qué vas a hacer bueno qué conviene esto lo otro ok comprá no comprá no importa y después pasó y me dijo mirá siento esto siento esto siento lo otro está bien no le hice nada malo no fue contra mí no se preocupen esta vez siento esto siento esto que ya es una dimensión de dónde del alma de la persona está bien lo que uno siente tanto es en alegría o es en dolor es algo ya interior mío está bien entonces uno dice bueno ok marido y mujer de qué hablan la dimensión de afuera o la dimensión de adentro la dimensión de afuera la realidad te obliga a hablar de ella porque hay que comprar esto hay que comprar lo otro hay que sacar a los chicos de acá traerlos para allá ir al dentista ir a la macollet etcétera etcétera la vida te obliga a hablar de la dimensión de afuera del mundo exterior la dimensión de adentro la vida no te obliga podés pasar toda la vida sin abrir tu corazón podés pasar toda tu vida sin hablar de cosas más profundas toda tu vida la podés pasar así podés pasar toda tu vida sin encontrarte con vos podés pasar toda tu vida sin encontrarte con tu marido con tu esposa toda tu vida podés pasar así ¿por qué? porque la realidad no te obliga ¿entiendes? bueno vamos al cine juntos que bueno ¿estás juntos realmente? no ¿por qué no? porque no vamos al cine pero aparte ¿por qué no? porque cada uno está mirando la película con sus ojos o sea como no pero después hablamos de la película bueno no dije si está bien o está mal a ver la película simplemente estoy diciendo ¿cuánto uno dedica a las charlas? ¿qué te pasa? tranquila ¿cuánto dedicas al diálogo que es interior? ¿y cuánto dedicas al diálogo que es exterior? pero vos tenés que nutrir de algo para hablar del interior y se nutre generalmente del exterior o sea si no mirás películas no lees libros no salís afuera no tenés que hablar de adentro porque no tenés nada yo no dije cómo lo nutris o cómo lo nutris no estoy de acuerdo con lo que estás diciendo ahora pero es una discusión en el cuarto de allá con el pizarrón y quiero que me grites a mí también me puse celoso simplemente y ¿cómo se nutre el mundo interior? yo no sé no creo que sea una película o del libro exactamente pero no importa o por lo menos no de cualquier película o de cualquier libro está claro que las relaciones hay que ir construyendo las y se construyen de poco tampoco estoy hablando de eso estoy hablando de eso un objetivo al cual tenemos que llegar y es un objetivo al cual tenemos que llegar con nosotros mismos también a conocernos a tener un mundo interior desarrollado a crecer no quedarnos en un lugar chico si vivo mi vida desconectado de mí mismo entonces ¿qué estoy haciendo? ¿qué estoy haciendo? y lamentablemente muchísimas personas en el mundo viven su vida desconectadas de sí mismos y buscando el éxito ¿dónde? afuera ¿por qué? porque el éxito no viene de adentro con facilidad viene de adentro con mucho esfuerzo si gané plata entonces lo siento como un éxito automáticamente me siento contento automáticamente ¿está bien? si logré mejorar mi crecer entonces ya es un camino más largo ya es un camino más largo que demora un esfuerzo mayor demora es un crecimiento ¿bien? ok entonces buscar nuestra felicidad en el interior y no que venga de cosas exteriores ¿sí? buscar nuestra felicidad en nuestro interior y no que venga de cosas exteriores muchas veces escuchamos que los padres le dicen a sus hijos pero yo te doy todo ¿a qué se refieren? a lo material ¿querés ir acá? te pago esto ¿querés ir allá? te pago esto te compro esto te compro el otro respuesta no, no le estás dando nada es importante darle a los niños sus necesidades básicas ¿pero qué es darle a un niño realmente? ¿qué es darle a un niño realmente? ¿eh? valores sentarte con el niño prestarle atención amor un abrazo un beso preocuparse por él tiempo claro eso es dar cuando eso cuando eso lo está entonces bueno le compras algo y es un extra es un extra pero lo principal en el dar ¿qué es? es que vos te das a vos hacia el niño entonces ¿por cuánto qué? darse a uno a un niño no siempre es fácil no siempre es fácil entonces muchos padres eligen por temas no con mala intención por temas de tiempo por temas de esto por temas del otro hacer lo que llaman un pizui pizui es una recompensa no me gusta tengo otra palabra más un segundo ¿algo con recompensa? bueno no sé vamos a llamar recompensa ¿algo en lugar de? ¿compensación? bueno compensación sí compensación compensación me gusta más entonces ¿qué tratan de hacer? compensar estoy quitando de un lado entonces trato de compensar del otro lado ahora cuando compenso una vez ok a veces pasa ¿sí? a ver eh ayudame a ordenar la casa no quiero el que ordena tiene un caramelo ah todos ordenan ¿está bien? ¿qué estoy haciendo? estoy compensando por cuánto que ahora no tengo ganas de empezar a dedicarme a explicar y eh y a juntar con ellos y esto y lo otro no tengo tiempo no tengo ánimos no tengo no puedo ahora a veces pasa está bien entonces ¿qué hago? ¿compenso? ¿con qué compenso? con un caramelo ¿está claro que no puedo pagarle a mis hijos cada vez que quiero que ordenen con un caramelo? no hay forma de educar ¿está claro? es una compensación que a veces pasa ahora cuando caes en que siempre es eso entonces estás en un error estás en un error cuando haces decir al niño bueno anda a comprarte esto anda a hacer a esto hacerte lo otro y el niño está entretenidísimo pero los padres no están estamos cayendo en un error a veces tenemos que compensar es verdad pero si todo el tiempo estás compensando entonces la compensación se convierte en lo principal ¿está claro? y cuando se convierte en lo principal entonces no estás educando no estás dando de voz el niño está creciendo solo ok pregunta ¿no? eso es lo que queremos ahora educar desde adentro es un esfuerzo dedicar a los niños tiempo es un esfuerzo tener una charla profunda es un esfuerzo son todos esfuerzos y a veces como adultos decís estuve trabajando todo el día estoy cansado no tengo tiempo es un problema una vez cada tanto puede pasar somos seres humanos si siempre quedamos en eso entonces tenemos un problema está bien vivo compensando en vez de estar construyendo algo desde el interior si con tu marido si con tu marido cada vez lo único que vas a hablar es de plata estás compensando entonces generalmente si hay plata la pareja más o menos la va llevando cuando deja ver plata por cuanto que vivimos en un mundo de compensación y no en un mundo interior entonces si no hay con qué compensar y no hay interior ¿qué pasa? boom como hemos visto en decenas y decenas y decenas de casos que todo el tiempo que había plata se mantenía cuando la plata deja de estar boom ¿por qué? porque no hubo un trabajo interior durante los años durante el tiempo es una pena la sociedad nos incentiva todo el tiempo ir hacia afuera nosotros tenemos que parar la vida y decir y decir yo apunto a otra cosa y es otra cosa ¿cuál es? una dimensión interior pero no se puede siempre es verdad entendimos que no se puede siempre pero tiene que ser una parte importante de nuestra relación con las personas que tenemos al lado ¿está clara la idea? muy bien lo mismo en nuestras vidas a nivel individual no solamente cuando seas madre cuando te cases sino también a nivel individual vos con vos vos con vos ¿cómo llenas tu vida? ¿cómo llenas tu vida? ¿qué haces en tu tiempo libre? ¿qué cosas te preocupan? ¿qué cosas no te preocupan? ¿qué relación tenés con vos? ¿cuánto sos una persona que está explotando todo el tiempo? ¿reaccionando todo el tiempo? ¿y cuánto sos una persona que está conectada con su interior y puede tomar decisiones desde la desde el conocimiento? ¿pregunta? ¿están conmigo? ¿eh? lastimadas es una clase que cambia vidas la que toma esto para su vida ¿cambia vidas? ¿dónde vivís? ¿dónde vivís? Rosario si en algún momento estoy por ahí te aviso por ahora no creo pero no es un tema a ver no es un tema de tu mamá o la mía es un tema es un tema lo que cada uno hace ¿está bien? porque cuando uno está esperando del otro entonces uno tiene un problema es parte de la misma historia ¿está bien? a mí no me importa cómo viven los demás me importa ¿sí? pero entre comillas digo no me importa lo que viven los demás lo que cada uno hace es una decisión del otro lo que yo hago con mi vida esa es mi decisión y eso es lo que yo puedo cambiar yo no puedo cambiar las decisiones de los demás ¿sí? obviamente que si trabajo en educación es porque creo que sí se puede hacer algo y si también soy coach es porque sí creo que se puede hacer algo y vamos ayer vemos mucho éxito pero lo que quiero decir es que cuando me relaciono con la realidad yo primero que tengo que ver es conmigo ¿sí? no que hay mucha gente parejas vienen a hablar conmigo me dicen Rav decile que haga esto o sea viene el hombre y quiere que arregle a la mujer viene la mujer y quiere que arregle al marido ¿qué pasa acá? acá cada uno tiene que venir a arreglarse a uno obviamente que hay un trabajo en pareja que es muy importante hacer pero cada uno viene a arreglarse a uno no arreglar al otro cuando vos venís desde la posición de vengo a arreglar al otro entonces eso está completamente destinado a fracasar el objetivo es no vengo a arreglar al otro el objetivo es vengo a arreglarme a mí ¿y qué va a ser el otro? no sé es un tema del otro ¿está claro? lo mismo acá en el majón tenés un shibur que no te gusta si hay algo así no creo que haya shibur que no guste en el majón pero si hay algo así entonces vos podés entrar en la situación de no, no me gusta el shibur no entro me voy opción número uno opción número dos es ¿qué puedo hacer yo para que el shibur me resulte más agradable qué es lo que puedo aprender qué es lo que yo puedo hacer ¿está bien? cambiar a la otra persona no es mi función mi función es cambiarme a mí mi función es crecer yo ese es mi objetivo muy bien entonces cuando tu triunfo y tu alegría dependen de lo de afuera no es triunfo y alegría tiene que ser un triunfo y alegría que suba por vos que sea parte tuya que venga desde tu interior y no desde tu exterior y otra vez abro un paréntesis que uno a veces no puede dedicarse un 100% a lo que a uno le gusta o que lo que siente más cómodo es verdad pero uno si puede buscar esa dimensión interior en otros lugares significa a veces no trabajas en lo que es mejor para vos pero es lo que hay por ahora ok ¿cómo puedo hacer para llenarme y hacer cosas que tengan que ver con mi interior en otro momento del día o en otra actividad ¿cómo puedo hacer? les conté el otro día que estuve en este centro para chicos con discapacidad y vi decenas y decenas de voluntarios que no tengo ningún tipo de duda que todo el tiempo están llegando a su interior con lo que están haciendo todo el tiempo están llegando a su interior con lo que están haciendo entonces bueno trabajas en algo que no te gusta tanto que no tiene tanto que ver con tu interior vas y una vez a la semana dos veces a la semana vas a ser voluntaria ¿sabes todo lo que te da eso? ¿sabes todo lo que te llena? una vez por semana venís un shiur una vez por semana vas acá y entonces llenás tu interior ¿está claro? es muy triste a veces uno se encuentra con personas que lo único que hacen en el día es trabajar trabajar y trabajar y encima trabajan en cosas que no les llenan en su interior y encima no tienen tiempo para después hacer algo que los llene no digo que te llene de forma verdadera es triste es dedicarse a una dimensión exterior sin nutrir su interior es triste no puedo vivir una vida que no nutro mi interior no puedo no es correcto no es sano no es nada entonces bueno hay que trabajar es verdad hay que trabajar no todos tienen el mismo regalo de trabajar en el lugar que más lo llena ok es verdad bienvenidos al club ok esto es trabajar esto es un placer trabajar es en otros lugares y también es un placer ahora ok fíjate cómo podés llenar cómo podés llenar lo que te falta en otra cosa para tener la dimensión interior la dimensión exterior y para eso hay que esforzarse que entendieron que no me gusta estar acá por favor y aparte no yo no fui a Itadeo no mi hijo fue yo fui a verlo pero me sumamente emocionó lo que vi y lo que dije fue que es una posibilidad si algo no te llena en tu trabajo o donde sea ok busca algo que te llene en tu dimensión interior esa es la idea o sea no es que ahora voy a correr para que me llene correr está muy bien no estamos en contra de correr nada más que eso va apuntado a la parte física que también es importante pero estamos yendo a algo un poco más entraste en una situación nueva que es lo que acabas de decir cómo hago para vivir una vida en la cual trabajo en algo que quizás me llena menos o quizás no me llena cómo busco cosas que sí me llenan en mi interior paralelamente con eso esa es exactamente la idea ese es exactamente el caso vuelvo a explicar tenés un trabajo que no te llena nada está bien no, tenías uno que estaba bueno no importa pero ese ya no está más ese ya no está más ahora tenés uno que no te llena nada pero el día no empieza y termina con el trabajo el día tiene más horas está bien por lo menos es lo que debería ser y babu que llame en Israel es algo que se ve bastante entonces qué cosas podés hacer extra laborales que puedan llenar tu interior cómo podés ver parte de tu realidad que te llene tu interior también llega Shabbat qué haces en Shabbat cómo tú tristes tu interior en Shabbat también cómo pones tu corazón en una canción de Shabbat por ejemplo a quién podés ayudar qué podés hacer por el otro son cosas que te llenan tenés que buscarlo la fácil es no me llena y voy a morir así morir así es lo más fácil que hay es pasar toda la vida desconectado de uno toda la vida en un desconocimiento propio exactamente eso y es triste pero lamentablemente pasa mucho que no La idea de la Bela de Shabbat, como dijimos antes, ¿qué es? Es recordarnos cuál es el triunfo verdadero. ¿No? Ok. No es una alegría que está mezclada o que es externa. No es lo que nosotros tenemos que tratar de llegar. Sino que nosotros queremos llegar a una vida que nos lleva por un camino de Torá. Una Torá verdadera y leyes de vida. Karjea yam, ahora vamos a explicar, hasta acá fue la introducción. Ahora vamos a explicar las tres ideas del aceite Kik, cómo se ven reflejadas en los conceptos que hablamos hasta ahora. ¿Está claro? ¿Necesitan un recreo? No, no. ¿Eh? ¿Pueden decir que sí, si quieren? No, no. Bueno, perfecto. La primera idea que dimos, ¿cuál fue? Karjea yam. ¿Qué es Karjea yam? Los pájaros. Dijimos los pájaros que se encuentran en ciudades que están del otro lado del mar, costeras. En la literatura rabínica, las ciudades costeras son conocidas por no ser éticas y morales. Yo no quiero ser tan duro. Pero sí, 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 yo sé. Pero entonces, ¿cuál es costeras que no son éticas y morales? En todas las ciudades costeras no son éticas y morales. Cuando, por ejemplo, nuestros sabios hablan de las ciudades del mar, traen o hablan de cosas que no son de lo más ético y lo moral. Por ejemplo, escuchó que había una mujer, ¿cómo decirlo?, que cobra por sus relaciones íntimas en la ciudad costera. O sea, es un término que habla de falta de ética, por un lado, que se da, ¿dónde?, en la ciudad costera. O, por ejemplo, cuando nuestros sabios hablan de lugares donde no hay sabios, ¿cuál es el ejemplo de esos lugares? Las ciudades costeras. Cuando habla de nombres extraños que tienen las personas y no nombres más judaicos de raíz, ¿dónde se encuentran esos nombres? En las ciudades costeras. ¿Para qué? ¿De dónde sos? ¿De qué ciudad? Nada, no quiero decir. ¿Es costera? Sí. Turicio, jurídica, pronunciación. Ajá, ok. Entonces, hablando de la experiencia. Sí. Está bien, perfecto. Ustedes son las que se salvaron de ahí. ¿O no? Sí. Hasta ahora parece. Hasta ahora están disimulándolo bastante bien. Sí. Por lo menos parte de la familia. No voy a decir cuál. Por otro lado, Lumadze, por otro lado, aparece en la literatura rabínica que la gente viaja, hacia las ciudades costeras, hacia las ciudades costeras, a qué, a... No. Sino que iban a hacer dinero, a la ciudad, a hacer un lugar donde la gente iba, la gente iba, y ganaban dinero que parece que con bastante facilidad, más de que en donde vivían, en Babel, en Israel, etc. Y la gente va mucho para ahí. Entonces dice el Rabkuk, por supuesto, que va a generar un daño. Cuando uno va allá, a una ciudad que no es ética, a un lugar donde la prostitución es moneda corriente, a un lugar donde la gente va para juntar dinero, material, ¿qué influencia va a tener sobre uno? Bueno, una influencia mala. Una influencia mala. ¿Pero qué año hablamos de la literatura esta? La literatura esta, estamos hablando de la época de la destrucción del primer templo, hasta el año 400, 500 de la era común. Sí. ¿Pero por qué no se refiere a la literatura? Porque hay mucha... Vamos a decir así, vamos a decir no sé, podemos explicar, podemos explicar, puertos, etc., vamos a tomarlo como un axioma. ¿Dónde? Son cosas que... Moneda corriente, ¿sí? El tema del puerto, el acceso al mar, contacto de lugares, ¿sí? Le colele... Por favor, ni manzana ni mandarina ahora, ¿eh? Ni naranja ni mandarina. Hay cosas que no se comen en lugares cerrados. Dice ese mandarina, milanesa, y hay quien dice naranja. Yatún. Yatún, yatún. La milanesa se come toda la huevo, la huevo, la huevo. Bueno, están dejando sin... No, 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 no. Estimadas. La persona vaya para qué? ¿Para qué va a la ciudad de Costera? Porque quiere ganar dinero. Pero estoy yendo a un lugar de prostitución. Estoy yendo a un lugar de poca ética y moral. Entonces, ¿ahora qué va a pasar? ¿Qué va a pasar conmigo? Probablemente me contagie. Me contagie de una ética y una moral que son... ¿A dónde vas? Quédate quieta. Anda, anda, anda. Sí, sin detalle. Me voy a contagiar. ¿Qué significa me voy a contagiar? Me voy a acostumbrar... Me voy a acostumbrar... No sé qué va a dar. ¡Karen! Un vaso de agua fría, por favor. Uno o dos. Lo que quieras. Perfecto. Entonces, cuando yo voy a vivir en un lugar que es así... Entonces, ¿qué va a pasar conmigo? Lo más probable es que con el tiempo... Yo me acostumbre a... La ética y la moral del lugar. ¿Por qué? Porque nos acostumbramos. Hay un ejemplo... Que es justo esto... Para Yatashahua. Basta. ¿Qué le pasa? Un ejemplo que exactamente es de su parashatashahua. ¿Con quién? Con Yitro. Yitro... Nos dice la Torah... Baishmah Yitro... Coen Midian. ¿Escuchó Yitro? Que era el... Sub sacerdote... De la idolatría... De Midian. ¿Qué escuchó? Bayishmah Yitro, Koen Midian. Koen Midian. Chote Moshe. Suegru de Moshe. Todo lo que hizo Dios Con El pueblo de Israel Porque sacó Dios al pueblo judío De la tierra de Egipto ¿Hasta acá entendieron? ¿Qué fue lo que escuchó entonces? ¿Qué fue lo que escuchó? Que Dios sacó Al pueblo de Israel de Egipto Eso fue lo que escuchó Viene Rashi Y nos dice lo siguiente Maishma Itro Pregunta Rashi ¿Qué fue lo que escuchó? Y vino O sea ¿Tiene que ver con el Shigur? ¿Nos dejamos para después? ¿Qué escuchó? Y lo hizo venir O sea Itro escuchó La Torah dice que Itro escuchó Ahora dice Rashi ¿Qué escuchó? Y lo hizo venir ¿Cuál es la grandeza de Itro? La grandeza de Itro No es solamente que escuchó Vio en el diario Que el pueblo judío salió de Egipto Esa no es la grandeza de Itro ¿Cuál es la grandeza de Itro? Dejó todo lo que tenía para ir Que Él ahora decide hacer un cambio Decide hacer un cambio Por lo que escuchó Él vio una verdad No se queda quieto en el lugar Él ahora va a tomar un camino de crecimiento Él es Cohen Midian Es El Gran Rabino Loa Leino De la idolatría de Midian Tiene un cargo Envidiable Gana mucha plata Pero él ahora se da cuenta que es mentira Y entonces él escucha y ¿qué hace? Se mueve No puede ser que te quedes en el lugar No puede ser que te quedes en el lugar No puede ser que estés un año mejor o nada Y que no crezcas No puede ser No puede ser Gracias Que te vean No puede ser que te quedes en el lugar No puede ser que escuchás shivrim, shivrim, shivrim Y no te mueves No puede ser Como contó una vez un rabino que trabajó en Panamá Perdón, en México Que Después de las conferencias venía la gente y le decía Rab, muy bueno, lo felicito, lo felicito, lo felicito Él me dice ¿Qué lo felicito, lo felicito, lo felicito? ¿Qué tan buenos? ¡Cambien! ¡Crezcan! ¿Qué necesito, lo felicito? ¿Para qué viene? ¿Para que me feliciten? No me viene para que me feliciten Viene para que haya un cambio Barujatá, Donair, ahí no me dejó Hablamos, Shaskol Neami paró Entonces Dice Raji ¿Qué escuchó y vino? ¿Qué había dicho la Torah? ¿Qué escuchó y tró? ¿Qué escuchó? Dice ¿Qué escuchó y vino? Kriatiam suf Humiljemet Amalek ¿Qué escuchó y vino? Escuchó la apertura del mar Y después de la apertura del mar, ¿qué hubo? Para allá la semana pasada La guerra con Amalek Hagan una pregunta Por el diario ¿Hagan una pregunta? Amalek es un pueblo que vino a hacer la guerra contra el pueblo judío Son nuestros archienemigos Son los más malos del mundo Amalek ¿Qué dice la Torah? ¿Qué escuchó y tró? ¿Qué dice la Torah? ¿Qué escuchó y tró? La salida de Egipto ¿Qué dice Raji? ¿Qué escuchó y vino? La apertura del mar y La guerra con Amalek Raji, ¿qué tendría que haberme dicho? ¿Qué escuchó? La Torah dice, ¿no? La salida La salida ¿Por qué me dice La apertura del mar Y Amalek Y la guerra con Amalek Porque eso fue lo que lo hizo mover Escuchar Escucharon todos Pero él escuchó y vino ¿Qué acto histórico fue? No lo que lo hizo escuchar solamente Sino lo que hizo moverse La apertura del mar Y la guerra con Amalek ¿Por qué? ¿Por qué y tró decide moverse Cuando Empieza Cuando Escucha de la apertura del mar Y la guerra con Amalek ¿Por qué justo ahí decide? Solamente en español Sí Cardinales O cardinalim No quiero analizar demasiado tu respuesta No es la que estoy buscando Porque estoy buscando otra respuesta Dije No la quiero analizar demasiado Puede ser que estás proponiendo Lo que sea correcto No digo que no Nada más que quiero otra cosa Y no quiero No quiero irme por la tangente ahora Un espíritu de Duda 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 Es 240 Y también la palabra Dólar Es 240 Ok Voy a poner tu respuesta Justo con la de Inbar Ok ¿Alguna otra? ¿Qué dice y tró? Y tró dice lo siguiente No me puedo quedar en Midian solo ¿Por qué no puedo quedar en Midian solo? Porque ahora está subiendo la mano ¿Por qué? Ya no lo vieron Hubo Kiriat Yamsuf Kiriat Yamsuf fue algo impresionante Los milagros que se vieron ahí La grandeza divina que se vio ahí Algo impresionante Después de que vos ves Kiriat Yamsuf Lo más lógico en la tierra que es No oponerte al pueblo judío Dejarlo pasar por todos lados Poner una alfombra roja Camino derecho a la tierra de Israel Después de un milagro así Fue un milagro quizás más grande Que las 10 plagas juntas ¿Y qué hace Amalek? Después de la apertura del mar Viene a pelear con el pueblo judío Entonces, ¿qué dice y tró? Y tró dice algo mal Hace una cuenta matemática simple Si después de ver algo así tan grande Ellos vienen a pelear contra el pueblo judío Significa que Nadie Está resguardado De caer En lo mismo De ver la grandeza divina Y pelear contra el pueblo de Dios Entonces, ¿qué tengo que hacer para protegerme? Unirme al... No Unirme al pueblo de Israel Ser parte de ellos No Sí Sí No puedes con ellos Úneteles No, no es la idea La idea es La idea es que La única forma de protegerme espiritualmente De no venir a combatir Con el pueblo de Israel A pesar de que yo veo su grandeza Es que me uno con ellos Y tró entiende Y tró entiende Que él no se puede quedar en Midian Y decir ¡Wow! ¡Sos un fenómeno! ¡Te mandaste una apertura del mar impresionante! ¡Te felicito! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estar solo Sin un ámbito Que piense como él Y que tire para el mismo lado Es algo que lo puede hacer caer Y entonces en ese momento Ullamá Uba Él escucha y Va En esa dirección Él va en esa dirección Él se une al pueblo de Israel ahora No quiere quedarse solo ¿Por qué dije todo esto? Porque ¿Qué hace una persona que va a vivir? O se va a trabajar No por una semana o un mes Se iban por años a hacer la riqueza A la ciudad costera ¿Qué está diciendo en otras palabras? Está haciendo lo contrario y Trump Dice Yo voy a ir A un lugar bajo, ético y moral Y no me va a pasar nada Pero en el fondo Sabe que lo va a influir muchísimo Sabe que lo va a influir muchísimo Y entonces ¿Qué hace él? Va igual Deja a su esposo y a sus hijos En la tierra de Israel O donde sea Para ir a trabajar Se instala Y va a volver Siete, ocho, diez años después Pero ¿Qué le va a costar a nivel espiritual eso? Esa es la pregunta ¿Qué te va a costar A nivel espiritual? La respuesta es Tu vida espiritual Porque es un lugar Que no tiene ética Y no tiene moral Es un lugar donde lo que importa es el dinero La prostitución Y ya está Y entonces ¿Estás dispuesta a qué? A dar tu vida espiritual Tu mundo interior A cambio de Tu mundo Exterior Ya voy Y entonces Eso se convierte en Mató dos pájaros de un tiro También bostezó Y también levantó la mano No, no, no pasa nada No pasa nada ¿Querés café? Entonces Dice el Rob Cook No Ese es el triunfo verdadero en la vida Ese no es el triunfo verdadero en la vida No es el triunfo en el cual Vos Ganás en lo material A costa de lo Espiritual Ese no es el triunfo verdadero en la vida Yo siempre le digo a las chicas Cuando están por terminar el majón Que empiezan a pensar Dónde voy a estudiar Dónde voy a trabajar Dónde esto Dónde lo otro Uno tiene que Clavar un clavo Que gira alrededor de él ¿Qué significa? Vos tenés que tomar una decisión Que es la más importante La decisión más importante en tu vida es ¿Dónde quiero estar yo espiritualmente? ¿Dónde quiero estar yo espiritualmente? Y después girar alrededor de eso Y entonces Si vas a decidir Irte a estudiar A una universidad Donde Lo judaico es Prácticamente nulo Entonces probablemente Todo lo que construiste acá Lo vas a perder No, yo soy fuerte Yo soy esto Yo soy otro ¿Saben cuántas chicas fuertes Yo vi irse de acá? Que ahora de fuertes No tienen nada Muchas Lamentablemente Y yo les dije No vayas a estudiar ahí No, pero es el mejor lugar Prefiero que estudies un lugar Menos mejor Por no decir Más peor Pero que Puedas cuidar Lo más importante Es el clavo que clavaste Lo más importante en la vida Que es tu mundo espiritual Después ves a esta gente Vas a casar Vas a tener hijos Quieres ir a estudiar A un lugar Un poco distinto Segundo título Ok Menos complicado Me preocupo un poco menos Porque tenés donde volver Me preocupo un poco menos No del todo Pero un poco menos Estoy buscando trabajo Ok ¿Dónde? Hay lugares Que no conviene Que trabajar ahí ¿Por qué? Porque te llevan Te contagian Una realidad espiritual Que no es la que vos querés En tu vida Te vos entrás Con una concepción Y En el camino La cambias completamente Porque te metes En situaciones problemáticas Entonces Antes de tomar decisión Cualquier decisión Tengo que hacer La primera pregunta Y es ¿Cuál es mi nivel espiritual? ¿Dónde quiero estar? Y si este lugar Me está ayudando a llegar ¿Dónde quiero llegar o no? Y esa respuesta es No Entonces aléjate de eso Como el fuego Aléjate de eso Como el fuego Porque las cosas materiales Te van chupando Para que pierdas Lo espiritual ¿Sabes la cantidad De chicas que Me dicen Rab Voy a ser alía Oh Matemático Una semana después Me dicen Conseguí En la diáspora El trabajo De mis sueños O Mi papá me quiere Poner un negocio O Me van a comprar Un auto O ¿Qué es eso? ¿Cómo se llama? Es el IETSERRA Funcionando Con toda su fuerza Porque vos ahora Estás por hacer Algo bueno Espiritualmente Como hacer alía Y entonces ¿Qué viene? En otro lado A convencarte Para que no lo hagas ¿Y cómo te convence? Con una alegría material Fabulosa Conseguiste el trabajo De tus sueños ¿Es verdad? ¿De qué sueños? ¿Materiales o espirituales? No, yo voy a ser fuerte Vamos a decir que A veces sí A veces no La pregunta es ¿Cuál es la que tiene prioridad? ¿Está bien? Hay una frase en español Que dice No se puede comer la torta Y dejarla entera Que es lo que muchas veces Queremos en nuestras vidas ¿Sí? Ay Salís con un chico Ay Qué lástima que no tiene esto Porque todo el resto Es fabuloso Salís con otro Y decís Uy, tiene esto Pero le falta todo el resto ¿Y ahora qué hago? Corto una parte de este Y lo pego en la otra parte del otro No podés Esto es lo que hay No se puede todo Bueno, voy a esperar a que llegue El que tenga Todo lo que yo quiero Ok, nos vemos a los 60, 80 años Y me contás cómo te fue ¿Está bien? ¿Cómo? ¿Cómo? Puede ser también ¿Está bien? Ahora No No siempre Se puede todo Cuando se puede todo Ok Bienvenido sea fabuloso Pero no siempre se puede todo Y entonces uno tiene que aprender a Dejar ciertas cosas de costado Y la pregunta es ¿Cuál es esa cosa que se va a dejar de costado? ¿Cuál es esa cosa que se va a dejar de costado? Y es un tema ¿Está bien? Es un tema Por eso Uno tiene que tener bien claro que A mí lo que más me importa Este clavo Que yo clavo en mi vida Y que quiero girar alrededor de él Es la torre de las mitzvot Eso es lo que yo quiero ¡Rav! Se van de la Midrashah Termina el año ¡Rav! Yo voy a venir Todas las semanas Un shiur fijo Y... ¿Está bien? ¿Está bien? Pero estoy en otro lado Yo sé Pero no sé si todas ¿Sí? ¿Rav? ¿Cómo hago para Para volver al país donde vivo Y mantener el nivel que llegué acá? Respuesta No te preocupes Te va a durar El dolor Del cambio Te va a durar Te va a durar Un mes Mes y medio Después te vas a acostumbrar Y te vas a olvidar No te preocupes Hay energías En los lugares donde estamos En los países donde estamos No creo que tanto Hay energías Hay fuerzas Es impresionante Acá En Israel Puedo levantarme a las 5 de la mañana Sin ningún tipo de problema Me ha pasado más de una vez Que tengo que viajar Por motivos familiares O educativos a la diáspora Y digo Ok Shabbat La Tfilah empieza a las 9 y media Ya voy a entrar a las 5 de la mañana Voy a hacer Tfilah Porque si son 9 de la mañana No me gusta Es muy tarde Para mí Voy a Voy a hacer Tfilah Voy a estudiar Voy a hacer Kiddush Voy a llegar al Minyan A las 9 y media Después que llegué a todo eso Voy a sentarme Sigo estudiando Voy a escuchar La lectura de la Torah ¿Qué les parece el proyecto? Muy bien El primer Shabbat Me funciona El segundo Ya no tanto Y el tercero ya no Hay un aire en el lugar Hay una fuerza en el lugar Que te tira para abajo ¿Cómo lo podés explicar? No sé Una fuerza Un Yetzer Llámenlo como quieran Yo fui Es para abajo Entonces No pienses Que lo que vos sos acá Y ves acá También lo vas a hacer Y lo vas a ver en otro lugar Porque probablemente Eso no pase Entonces vos tenés que saber ¿Dónde clavas el clavo? ¿Dónde clavas el clavo? ¿Qué es lo principal en tu vida? Y alrededor de eso Querés girar Y cada pregunta Que te vas a hacer Tenés que responderte Si Responde eso o no Voy a dar un caso más extremo Y te dejo preguntar Que estás con muchas ganas Pero esto es un caso único Me llamó una vez Una alumna Y me dijo Que Los padres quieren Comprarle Una casa ¿Qué les parece la idea? No sé si van a pagar el 100% O un 50% Pero era Baruj Hashem ¿Cuál es el problema? Que los padres quieren comprar una casa En una ciudad determinada Y ella quiere vivir En otro lugar determinado Esa ciudad donde quieren comprarle Espiritualmente No mete mucha fuerza Y donde ella quiere vivir Sí Y ella necesita un lugar fuerte Para vivir Le dije No aceptes Yo le dije otra cosa Con tu permiso Y fue No aceptes ¿Por qué? Por varios motivos No importa ahora Vas a ver que al final Te van a terminar Comprando la casa igual Pero no aceptes ¿Qué pasó? No aceptó ¿Viste lo que yo le dije? Y después te van a comprar Una casa igual ¿Está bien? Ahora ¿Por qué les cuento esto? Porque Una persona tiene que decidir Donde quiere vivir Según El clavo que clava en la vida No quiero Irme a vivir en un lugar Donde espiritualmente Me va a tirar para abajo Quiero ir a un lugar Donde espiritualmente Me va a tirar para arriba Donde me va a ayudar a crecer Es verdad Que hay gente Que tiene una fuerza especial Y puede estar En cualquier lugar Y eso no le afecta Es verdad Hay gente así Si vos también o no Es otra pregunta Es otra pregunta Es otra pregunta Es otra pregunta personal Pero de forma general Uno tiene que buscar vivir Con gente que tira Hacia la misma dirección En el lugar espiritual Que uno quiere tener Y que uno quiere estar Pero me dan la casa ¿Qué es lo más importante? ¿La casa de acá abajo O la casa de allá arriba? ¿Eh? ¿La casa de allá arriba? Ok ¿Querés estudiar en una universidad? No sé si es lo correcto para vos Quizás conviene que hagas un título En otro lugar Que sea menos importante Pero que hay ir a chamar Que hay temor a Dios Y eso te va a fortalecer espiritualmente ¿Y qué va a pasar con tu título? No te preocupes por eso Ayer no necesitas tu título Para ver tu mejor trabajo No hace falta No dije que no estudies Pero hay cosas que están antes Hay cosas que están antes Te ofrecen un trabajo otra vez Pregunta ¿Qué es lo que me pasa a mí también? Me ofrecen un trabajo Ok ¿Matimli o no Matimli? ¿Me resulta correcto Para lo que yo quiero en mi vida ¿O no? Si la respuesta va a ser no Entonces no Nosotros estuvimos en Uruguay Tres años y medio De Shilijut Pasaron los tres años y medio Querían que nos quedemos más tiempo Yo sentí que Era demasiado Sentí que ya Necesitó O sea que Me tiraba ya para abajo Me tiraba para abajo Se veían ir a como Rabino Estás director de una escuela Esto, lo otro La gente me quería Todo perfecto Pero sentí que Si iba a seguir Me iba a tirar para abajo Espiritualmente Y que después Volver a Israel Me iba a costar muchísimo más Dije Hasta aquí llegué Llegué al momento De pegar la vuelta Volví Y si me hubiese quedado Quizás No sé Hubiese ganado mucho más dinero Por ejemplo Por ejemplo ¿Pero atrás de dónde pones el clavo? ¿Alrededor de qué giras? ¿Alrededor de qué giras? Yo estudié coaching Les dije Ahora estoy estudiando Consejero matrimonial y familiar Lo hago en un lugar religioso Quizás hay lugares de renombre mayor Que son lugares no religiosos Yo no quiero No quiero sentarme en una quita Con 20 mujeres A estudiar No quiero La motimble No es para mí Ah, pero usted es rabia Es una persona grande Y casada Sí Pero ¿Por qué? ¿Por qué la mezcla? ¿Para qué? ¿Qué necesidad hay? No ¿Y hacer trabajo juntos Y esto y lo otro? ¿Por qué no maleás la parte de la personalidad Que no te permite aprender En lugares que te está mejor Y que podrías sacar frutos? Porque hay leyes Porque hay leyes Yo no maleo nada Que transgreda Que transgreda Estoy explicando No maleo nada Que transgreda la ley Yo no tengo que adaptarme a cosas Que no tengo que adaptarme Al contrario No es correcto Una interacción así Seguro que no Según la ley judía ¿Seguro que no es correcto? ¿Seguro que no es correcto? No es correcto Estoy diciendo que no es correcto ¿Está bien? Entonces Uno puede decir Bueno, pero quizás a nivel profesional Y esto y lo otro Yo tengo un clavo acá Y giro alrededor de ese clavo Está equivocada ¿Qué querés que te responda eso? Cada uno pone su clavo en la vida Eso está claro La pregunta es Tu decisión de poner el clavo ¿A base de qué es? Porque hay quien te va a decir Mi clavo es ganar Cuanto más dinero posible en la vida Ok, es un clavo Yo no lo comparto Él va a vivir para eso Yo no Mi clavo está puesto en otro lugar Hay quien te va a decir Bueno, yo soy religioso Pero no tanto ¿Por qué no tanto? Porque no sé Soy religioso Yo no sé por qué ¿Está bien? Ok, entonces mi clavo es otro Ok Yo no estoy poniendo acá ahora Puntos a los clavos de los demás Yo estoy diciendo Este es mi clavo Esto es lo que yo entiendo Y recibí de mis maestros Que es la ley judía Y así vivo Si vos querés vivir como yo Mi clavo te parece Que es para vos Ok, bienvenida Podés clavarlo acá al lado No hay problema ¿Está bien? Si no te parece Si no te parece Yo no Les digo acá a nadie Qué es lo que tienen que hacer Salvo que vengan a preguntarme O salvo que sean cosas Que sean directamente Relacionadas con el majón Este Pero está claro que El clavo de una persona religiosa Tiene que ser la ley judía Y no otra cosa ¿Está bien? Entonces Ante cada cosa que tengo que hacer Me tengo que fijar Qué es lo que la ley judía Dice que tengo que hacer A veces me va a costar más hacerlo A veces me va a costar menos Somos seres humanos Ahí es donde yo me moldeo Lo que me cuesta Trato de llegar a eso ¿Está bien? No trato de moldear la ley a mí Trato de yo moldearme a la ley La verdad Hay cosas que cuestan más Hay cosas que cuestan menos Moldiate al shiur Y no agarro ¿Está bien? Entonces La decisión de dónde poner el clavo Obviamente que nadie obliga a nadie Pero la ley judía Así nos dice Para que esté escrito Tienes que tener tu rabí Te voy a ayudar A decir Ok Ponelo ahí Y alrededor de eso Gira Alrededor de eso Vivi ¿Sí? ¿Querías preguntar algo? Ya se durmió Se despertó Ya les dije que no me digan lo que hacer ¿No querés preguntar entonces? ¿Cómo? Si querés preguntar es el momento Si no querés preguntar también es el momento Suponiendo que Si hace una persona Joder Que está En un ambiente Relicioso Que hay Y entonces De negras Pero para un lugar No tan religioso No el lugar Pero son las personas Que están en el lugar ¿Es incorrecto? ¿Es mejor que venga O que no venga? No La pregunta no está No es correcta Lo mejor es que venga Y que esté en un ambiente Que responda A lo que la persona necesita Sí, obviamente Pero si no es así ¿No? No es así Si es Te digo que no Pero si suba Pero porque son errores Son errores Que cometen los jóvenes O sea Cuando vos estás en la diáspora Y perteneces a una comunidad Tenés cierto cuidado Está bien Porque el rabino te conoce Alguien te conoce Tenés un nombre Saben quién sos Llegás acá Nadie te conoce Entonces ahora Depende solamente de vos Entonces ¿Qué tenés que hacer? No es que tenés que decir Bueno Me quedo en la diáspora Pues estoy más cuidado Tenés que decir Vengo a Israel Porque ese lugar No tengo que estar Y voy a un marco Que tenga lo que necesito Por ejemplo Más honorada Tu casa en Israel Te cuidan Te mima Te tratan bien Ok Perfecto Entonces voy a un lugar En el cual El ámbito que tengo Responde a Lo que yo quiero para mí Y lo que yo soy Está claro Que si vas a ir a un lugar En el cual Es un ámbito de jóvenes Que son todos no religiosos Etcétera Etcétera Y bueno Estás metiendo en la boca del lobo Está bien Estás metiendo en una situación Que es complicada Hay muchos más programas Está claro Para el público laico Que para el público ortodoxo Es verdad Pero B'Au K'ayem Hay un montón de programas Para gente ortodoxa también Un montón Un montón Un montón O formas de unir Entre las cosas Entonces no tiene que ser Una cosa o la otra Es como que alguien te diga Bueno, ¿qué hago? Respeto Shabbat O doy tzedakah ¿Qué significa O-O? Tienes que hacer solo dos cosas No es una cosa o la otra ¿Tienes que hacer solo dos cosas? Son dos mitzos ¿Qué tengo que cumplir? ¿Tengo que cumplir los dos mitzos? Un segundo No hay contradicción Entre una mitzvah a la otra No, no hay contradicción Pero una que tenga Un peso mayor que la otra ¿Cómo no sé? Es peor que vio de Dios Porque no sé Que vio de Dios A ver Viene una persona al Rabino Y le dice Rab Ya nos vamos Ya nos vamos Un segundo Ah, frío Viene una persona Y le dice al Rab Rab ¿Qué hago? ¿Respeto Shabbat O doy tzedakah? El Rabino lo mira Y dice No entiendo Si trabajo en Shabbat Voy a ganar más plata Y voy a poder darte tzedakah Si no trabajo en Shabbat Voy a ganar menos plata Entonces no puedo darte tzedakah ¿Qué le va a decir el Rabino? Respeta el Shabbat Y date tzedakah Hace las dos cosas Vas a tener menos plata Para dar, ¿ok? Darás un poco menos Tenés que hacer cuentas A ver, ¿cuánto les quedaste de acá? Ayer no quiere que deshadezca de acá Cuenta tu trabajo en Shabbat Está clarísimo eso Pero Ayer también quiere que deshadezca de acá Que las personas que cuidan Shabbat No deshadezca de acá ¿Sí? ¿Y entonces? Pregunta unas preguntas Sí, Inbar Última pregunta del día de hoy En español Una pregunta ¿Qué es mejor hacer lo que te plazca? ¿Pero saber que vas a amadurar cuando estés en el edad? O sea, ¿qué es que vas a estar consciente? Me encantaría entenderte Pero no lo he logrado ¿Qué es mejor hacer todo o hacer una cosa? No, no fue la pregunta esa Por ejemplo Hemos hablado sobre los recursos de la universidad Trabajo, etcétera O sea, sí tienes amor por el trabajo Y sí te gusta ayudar Pero espiritualmente no está muy elevado Y si no estás fuerte Obviamente vas como a caer Pero Pero si por ejemplo haces un abonancia Un maravilloso Trabajo fabuloso ¿Y estás como haciendo gente en el tabaco? ¿Vas a conocer el proyecto? ¿Vamos a charretar? ¿Hay gente que son como todos mis lados? ¿Hay árabes? ¿Hay árabes? ¿Hay árabes? ¿Hay árabes? ¿Hay árabes? Mira No sé qué tiene que ver lo que dijiste ahora Con lo que dijiste antes No entiendo la relación Lo único que te quiero decir es que Nosotros tenemos que hacer las mitzvot En forma Correcta ¿Qué significa? Nuestros árabes dicen En mitzvah va la idea vera No puedo hacer una mitzvah Que para poder hacerla Tengo que pasar por Profanar Alguna mitzvah de la Torah Entonces Quédense quitas un poquito Ya nos vamos Están moviéndose demasiado Entonces Yo para darse de acá No puedo robar Para hacer gesed Entrar en un ambiente Mezclado así No es lo correcto Entonces nos tienes que buscar Medios En los cuales Se pueden hacer las cosas En forma correcta Pero ahora Ahora lo que dijiste No es Rabinachman Lo que acabas de decir No es Rabinachman que lo dice Sino que es la Gemara Habla de esto Y hay discusión Entre Maimonides Y Najmanides Maral de Praga Y Gracias que me hiciste acordar Porque lo que he estudiado Hace ya No sé 15 o 16 años Y ya no me acordaba Que lo había estudiado Y la conclusión Es que Uno tiene que cumplir Todas las mitzvot Y cumplirlas De la mejor forma posible Y lo bueno Y correcto es Que uno elija Aparte Una mitzvah Que uno dice Esta la cumplo Súper Eso es El nivel más elevado ¿Qué querés preguntar? ¿Sí? ¿Terminaste de preguntar? ¿Te respondí? Yofi Bueno estimadas Besat Hashem Nos vemos en Shabbat Dios mediante